Remsa, dentro de las áreas de Remsa, que se encuentra la energética, tenemos tres áreas, el hidrocarburo, lo que es los gasoductos, y la energía renovable. Dentro de esta energía renovable, el gobernador, dentro de su plan energético provincial, en el cual es una política de Estado, ha decidido la transformación en la generación de estas energías de 13 localidades de La Puna. Es un cambio sustancial en la materia de generación. En este momento, 13 localidades que podemos decir, o la Capato, o sea, los Depositos, o sea, dentro de los Cobre, Cobre, Amblayo, Iruya, Tolal Grande, los Toldos, la única forma de generar energía a través de un grupo electrógeno a base de combustible sólido. Estas localidades incluso llegan a consumir hasta 2 millones de pesos de gasoil al mes, con todo el daño ambiental que produce y que provoca. La idea es un cambio en la generación, un cambio de la matriz de generación eléctrica, pasándolo a renovable. Energía limpia, energía totalmente renovable, y que, por supuesto, comulga con el medio ambiente. En este momento hemos adquirido los tres primeros proyectos ejecutivos que lo estamos licitando entre los 30 y 40 días que viene para lograr esta ejecución, esta obra. La idea es transformar las localidades de La Puna a energía renovable, porque Salta es uno de los siete lugares del mundo con mayor irradiación solar. No aprovechar esta bendición que nos da la naturaleza, digamos, no tener en cuenta lo que son las ecuaciones económicas de utilidad. La verdad que estamos muy comprometidos con el proyecto y el gobernador ya ha dado la orden de comenzar esta transformación. ¡Gracias!